muy buenas tardes a todos por esta vez estamos a tarde ya fue este último de la última enseñanza que les voy a transmitir por el día de hoy ya entonces nos veremos el domingo en la noche porque no podemos llevar enseñanza durante temas de torá durante la durante la semana más dicho nos vemos el domingo en la mañana durante el día de mañana en la noche no voy a hablar porque es la lectura de la mejilla y claramente pues no voy a estar con ustedes pero el domingo si voy a poder estar con ustedes llevándole un poco de la enseñanza sobre el tema de ti se vea recordemos que el sábado en la noche comienza el ayuno termina el domingo en la noche a salir las estrellas las primeras tres estrellas pero entonces el tema que vamos a tocar hoy rapidito antes de poder retirarme es bien sobre la paracha de baril cuidar y olvidar la boca y cumplir lo que decimos eso es muy importante porque de eso depende también nuestras bendiciones o de se bajale y se mejor dicho también como vamos a añadir también depende de cómo realmente nos vamos a ver en la corte celestial cuando una persona va a una corte va bien verdad bien presentable si una persona no va bien presentable o no tiene un buen historial realmente no tienen muchas vela muchas defensas que lo puedan ayudar así que las últimas para shot de antes del libro de barín son mató y más así que vemos que la paracha mató comienza diciendo va misval 323 mucho habló con los líderes de las tribus de los hijos de israel y les dijo esto es lo que ha ordenado que la feche si un hombre formula una promesa a hache a ver al eterno no se compromete con un juramento a obtenerse de alguna pero se compromete o sea se compromete con juramento a obtenerse de alguna cosa no profanará su palabra obrará conforme a todo lo que haya salido de su boca así que la relación que existe entre la paracha mató y de barín es que moche quiso también enseñar y transmitirnos cuánto la cuánto una persona debe cuidar las palabras que saca de la que salen de nuestra boca que debemos cuidar mucho de no mentir de no hablar de efectivamente y de no curar en vano porque el hombre fue creado a imagen y semejanza el creador cuando nosotros le pedimos a cada y eso eso lo he mencionado mucha o en muchas ocasiones bien en muchas ocasiones se lo es se lo he enseñado que lo hice en general les he hablado que tengan mucho cuidado cuando le hablan a cada grupo y le dicen tiende le prometen algo voy a hacer esto sin hacer esto necesitas cumplirlo también hay que tener cuidado de no querer engañar a cada grupo bien no podemos engañarlo claramente no lo engañar eso es eso es obvio muy bien pero el ya se hará nos hace pensar que si lo pueden hacer porque porque ya se hará la mala inclinación el alma lo que quiere es que el juicio se levante en contra de nosotros tenemos que hijos despertar y despertar de tiende de tanta de tanta de oscuridad o de tanta teneblina que hay en nuestro en nuestra vida espiritual en nuestra alma que despertar la abrir los ojos todo lo que este mundo la que nos quiere ofrecer es para para destruirnos claro y porque digo para destruirnos y no para para ayudarnos porque el hombre es más débil en caer en todo lo que hay en este mundo que lo que puede realmente transformar este bien pero ese es el punto el punto es que cuando nosotros le decimos a cada dos para un poco este tratamos de decir a cada lo que este que los que buscan ejemplos y buscando y esto que me ayude le digo te amo y todo y cada dos no nos responde usted sabe por qué no nos responde porque dios sabe que no es verdad lo que le estás diciendo y como no es verdad para él no de estimarte más o no es por así decir para no darle riendas al que será tu mala inclinación que te siga acusando o que tenga una evidencia que pueda acusarte porque porque si yo te responde ella se hará sabe que no es verdad lo que estás diciendo a dios cuando te acabó cuando te responde muy bien te respondió la 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 bendición barú machén pero ella se hará va a decir él te mintió o ella te mintió y dice la toira bajo tu ley que no se puede mentir y que tampoco se puede utilizar el nombre de dios en vano y cuando estás diciendo achén te amo estás usando el nombre de dios en vano hijo tienes que tener cuidado de no calmar de no aliviarte de una cosa y cuando buscar dolor en otra así que también nos vemos de hablar despectivamente y no y no y no de jurar en vano porque el hombre fue creado imagínense al creador así que dios insufló en la persona un alito de vida que pertenece a los más altos niveles espirituales y la bendigo con la capacidad de hablar son dio el don de la habla y sabe por qué lo hizo es sabe podemos decir pero por qué esto se hizo al hombre hablar si sabía que el hombre es tan débil de este punto por eso mismo para que para que aprenda a controlar su habla para que utilice esa esa potenciar esa ese nivel espiritual para bendecir para ayudar para comunicarse cuando uno se comunica con los demás para para transmitir cosas buenas no para transmitir cosas malas no para desearle mal a nadie no para hablar mal de nadie recuerda que cuando uno habla y eso es muy importante que lo entendamos cuando hablamos de rubén estamos hablando de dios cuando hablamos de levi estamos hablando de dios cuando así lo vemos como llegando le dijo a cora estás hablando de cada uno de mí hay que tener mucho cuidado y ese es muy 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 y listo muy astuto y más cuando la persona le da por dónde ir caminando así de dado que el hombre se diferencia de los animales por su capacidad de habla debe cuidar estas palabras las que salen de su boca y también la que entra en su mente sus palabras deben ser verdadera y también productiva y no deben profanar las mintiendo porque la persona que no cuida su palabra puede perder ese espíritu divino con el cual fue bendecida debido a la gran importancia que tiene este mensaje moche entonces prefirió dirigirse primero a los líderes de la tribu y solamente después transmitir su mensaje a todo el pueblo vemos como los espías hicieron de caer el espíritu de los de todos los jejudí de todos los israelitas en aquel momento ellos se supone que vinieran y hablaran con moche a raveno y le dijeran y transmitieran a moche a raveno las verdad lo que había pasado que habían visto lo que sea sus reportes pero no su intención era o intención de jesara los utilizó porque lo utilizó porque fueron débiles a jesara porque ellos se querían buscar un gloria ellos querían honor ellos se sintieron mejor que los demás a mí no más me enviaron somos los líderes y ahí cuando le diste realmente una buena una entrada a jesara para entrar y realmente usarte como un monicote bien entonces ellos pues tenían la intención así lo todo era salieron y llegaron y vinieron con la misma intención porque era el jesara que los estaba dominando claramente no podían decir ahí mismo no las tierras y no tenían que traer la prueba cuando trajeron la prueba trajeron frutos grandes mira esto lo que hay eso es lo que hay ellos son lo que tienen eso no van a van a van a van a destruirnos y debilitaron la esperanza la fe la confianza todo bien y eso también es lo que hacen nuestras palabras las palabras pueden aliviar pueden levantar o pueden destruir claramente cuando uno instruye no es para cuando una persona le dice algo que está en la altura que está mal no es para decaer su fe sino para que aprenda que su fe nuestra está puesta en un camino correcto y para que reflexione y busque la fe verdadera es el propósito no es para hablar para lastimar a nadie ni de hacer caer a nadie muy bien pero eso es lo que quiere jesara por eso jesara te pone en la mente y te dice mira tiende te está hablando mal de aquello que tú crees aquello lo otro y empiezas a caer de caer no dejes que jesara controla tu mente controla la tú por eso calor brujú te dio una arma para que aprendas a tener control se el conductor de tu vida y deja que dios te guíe por el camino de la verdad así que cuando el pueblo y era israel viera que mocha hablaba con los líderes tribus comprenderían cuánto debían cuidarse y no sacar su boca palabra y de vida y vemos entonces como estos espías hicieron que el pueblo perdiera la confianza empezaron a hablar de acaso y terminó entonces que en que vivimos 40 años en el desierto hasta que esa generación ya no existió más así que la parashah de barín se le cerca se le cerca del 9a el día que conmemora la destrucción del templo por eso también mañana lejemos el libro del libro de lamentaciones en la noche muy bien mañana se conoce shabbat jason o también salvada la visión bien así que es muy importante también también darle gracias a cada otro por qué porque cuando algo sucede en nuestra vida es para construirla nuevamente no necesitamos si podemos llorar pero debemos de llorar de alegría porque llorar de alegría porque dios se ha compadecido de mí y ya que me ha me ha hecho caer para poder levantarme por el mejor camino que no estaba transitando que es mejor que llore de verdad por el camino equivocado o que llore de verdad por el camino equivocado que llore de mentira por el camino equivocado llore de verdad por el camino de la verdad de de lo correcto eso prefiero tiene que a cada brujo me lanza el piso y que me vuelva a levantar para comenzar desde cero la persona que empieza desde cero comienza nuevamente pero la persona que sigue continuando lo mismo y no deja no y no comienza desde cero nunca va a aprender nada porque pues porque lo que está ignorando todos sus errores y va a cargar siempre con sus errores y al final todos esos errores le van a reclamar muy bien así que la relación que existe entre la parasha de barí y el nueve de a muy bien se encuentra en el hecho de que el pueblo de israel descuidó el estudio de la tuya y terminó cayendo los pecados de la sonará y odio gratuito y esto también lo vemos hoy día por eso es muy importante hijos que no solamente tiende nos enfoquemos en una entisipada tiende como si fuera un día más sino como que es una oportunidad de la que debemos que dejar atrás ese pasado ese odio esa esa rencilla porque no estamos haciendo daño a los demás estamos haciéndonos daño a nosotros y estamos haciendo alejando con nuestras malas acciones con nuestra actitud estamos alejando la chequina de nosotros y dice quien le puse verdad me entraba aquel que busca a cada grupo pero también dice que lo busquemos cuando puede ser hallado porque quiere decir que va a llegar un momento que no va a poder ser hallado y realmente ahí vamos a ayudar de verdad y no de alegría sino realmente de tristeza y dolor por no haber aprovechado todos estos momentos todos estos días que pensamos que oh son un día normal ya pasó y es un día como hoy ya hoy es este lunes como verdad martes ya pasó o primero el primer día mañana el segundo día ya pasó son como todos los demás días no no los días no son iguales estas hoy este sabat no es igual que el otro sabat y este sabat no va a ser igual que el próximo todos los días tenemos algo que aprender y esto provocó entonces que la presencia divina se alejara del pueblo israel y va a volver a alejarse y que éste debiera salir al exilio y va a volver a alejarse y ahí vamos entonces a implementar lo que es realmente el exilio el exilio sin poder escuchar realmente ni una palabra de acaso porque no vamos a sentir ni tan siquiera la presencia del santo bendito sea así que de aquí podemos aprender que las palabras de la tuya tienen la fuerza de proteger a la persona de todas transgresiones y conservar la santidad de su boca pero cuando la persona no ocupa su boca en en el estudio de la tuya entonces ésta se llena de asuntos propano y rápidamente cae en un nivel a otro hasta llegar a lo más bajo al hablar la sonará y formando curando en vano sabemos que cuando dios le ofreció la tuya al pueblo israel el pueblo respondió benishma a nacer benishma haremos y escucharemos se llamó exo 24 así que de esto podemos entender que es aceptar verdad que aceptamos la tuya con todo nuestro corazón con la intención de estudiar y cumplir lo que está escrito en ella incluso antes de saber qué se trataba esta declaración del pueblo israel se considera un juramento y por lo tanto nos obliga a cumplirla por el solo hecho de pertenecer al pueblo judío y claro me voy a decir pero yo no estuve en ese momento en ningún momento dije nacer benishma nunca pienses eso porque porque entonces realmente eres una persona que ha sido más agradecida ha sido realmente bien de muy ingrata ingrata porque porque aunque no tuvimos en ese momento físicamente nuestras almas si lo estuvieron en el monte sinai por eso acá dos pero además tiene además es hermoso ser judío podemos seguir perseguido atacado y de todos burlados pero eso no quita bien de la belleza que tiene que tiene cada jejudí en poder abrazar la toira y bendecir a que nos hizo un pueblo separado de todas las naciones así que la persona que transgrede este juramento que está transgrediendo las palabras de la toira que nos dice no profanará su palabra no me importa si yo estuve en ese momento y no dije bien y no tú y no no tú en ese momento dije nacer benishma pero hoy lo digo nacer benishma porque porque a cada uno es para justo lo que proviene de él realmente me llena mi vida ha cambiado realmente todo mi sentido mi camino mi pensamiento y realmente me ha hecho y ha construido un ser diferente esto realmente es la felicidad cuando realmente podemos la decirle a cada dos gracias por recalcarme de las manos de mis propios deseos de mis propios pensamientos claro eso no significa que no vamos a tener lucha día a día pero claro ya estamos más cada día estamos mejor preparados para poder luchar y tener control de nuestra propia mala actitud inclusive dios nos saca todo aquel mal camino y nos aleja de todas aquellas malas personas y las desaparecen para que podamos servirle realmente tranquilos y realmente serenos así que el libro de niao 64 822 relata que la época de los saliquíes de este siquiao el pueblo israel cumplió con las palabras de la toira y liberaron a los esclavos en el séptimo año pero después vemos que se arrepintieron de lo que habían hecho y llevaron nuevamente a los esclavos a sus casas esto cuando vio verdad este dios vio esto que verdad que profanaban su santa sagrada toira y su propia palabra al arrepentirse de lo que había había declarado los castigó medida por medida convirtiéndolos en esclavos de otros pueblos así que de estas palabras se entiende que el punto decisivo para que dios decidiera castigarlo fue el hecho de no haber cumplido con su propia palabra y volver atrás en lo que ya habían declarado el templo fue destruido y vemos que el pueblo israel salió al exilio de babilonia así que la camarada nos dice que de no haber sido por rabí rabí y a el pueblo israel hubiera olvidado la toira que dios no lo permita jaspe shalom en otro lugar la camarada nos cuenta que para poder enseñar toira rabí ya sembraba campos de lino y con el vino hacía redes para cazar siervos vemos que después de matar a los siervos de acuerdo con la tradición judía chejita repartía la carne entre las familias necesitadas y de la piel fabricada por caminos en las cuales escribía la toira porque rabí ya trabajaba tan duramente para enseñar toira acaso realmente no podía comprar los libros ya escritos y enseñar con de ellos la respuesta es que rabí ya quería que la toira se volviera más preciada ante su son como consecuencia del esfuerzo para invertir en ella cuando el pueblo de israel vio cuánto se esforzaba rabí ya para poder enseñar la toira la estudió con mucho más cuidado entendiendo que se trataba de algo muy valioso cuando una persona comprende la importancia de las palabras que saca de su boca tiene sumo cuidado de no profanar su palabra así que la gemara también nos cuenta que acerca de rabí freida quien se entregaba completamente también a sus alumnos y vemos que la rabí freida tenía un alumno el cual le contaba mucho el estudio le costaba mucho el estudio pero rabí freida no se estaba realmente por vencido y le repetía sus enseñanzas 400 veces para que la lograra recordarla un día rabí freida le dijo a su alumno que debido a una urgencia llegaría a alguien a buscarlo pero que mientras tanto estudiarían esa persona se demoró en llegar y rabí freida logró entonces enseñarle a su alumno 400 veces el tema tal como estaba acostumbrado pero cuando rabí freida le preguntó si había comprendido el alumno le respondió que no pudo prestar atención porque todo el tiempo pensaba que en cualquier momento él se iría vemos que rabí freida no se molestó en absoluto sino que con una entrega sin igual se sentó nuevamente con su alumno como si nada hubiera ocurrido y comenzó todo desde el principio avisándolo avisándole avisándole que se quedaría hasta que terminara de pasar el tema otras 400 veces y lograra comprenderlo entonces se oyó una voz del cielo que declaró rabí freida y toda su generación recibidos en el mundo venidero podemos decir que rabí freida pudo entonces lograr esto debido al amor que sentía por estas palabras porque las palabras de la tuiga eran para él tan valiosa que no le importaba cuántas veces necesitara enseñarla muy bien así que si prestamos atención a las palabras que utilizaba la tuiga al decir estas son las palabras veremos entonces que en hebreo aparece el vocablo dibur que lea de barín sabemos que cuando la palabra la tuiga utiliza esta expresión se refiere a las palabras duras muy bien y así que esto nos enseña que para cumplir con la mismo de la tuiga es necesario trabajar duro y con entrega absoluta porque la enseñanza de la tuiga y su sabiduría no pueden adquirirse con facilidad para lograr que la tuiga sea realmente nuestra nuestra es necesario que podamos esforzarnos por conseguirla y estar dispuesto a la mente a dar la vida por ella además si la persona quiere recibir ayuda del cielo necesita también cuidar su boca y no impurificarla con mentira porque como entonces comemos verdad como podemos hacer difamación o cualquier otra cosa y con la misma boca pedirle al santo bendito sea cosas buenas la razón por la cual una cosa depende de la otra es que las palabras de la tuiga no pueden convivir con la misma boca que hay palabras suyas y vanas son que no podemos hablar a dios bendíceme con una cosa y realmente con la misma boca estoy maldiciéndolo porque estoy hablando de la creación que él mismo creó así que en el momento en el cual la tuiga siente que la boca de la persona está ocupada en el hablar la sonará difamación o mentira de inmediato abandona el lugar y deja a la persona con su boca sus en cura dice nuestro sabio que el pecado la sonará es como una cortina que se interpone ante sus plegarias que lo vean con la que voy a hablar así que vemos que si la persona ve que sus rezos no son aceptados tiene que recapacitar respecto a sus actos y revisar también si su boca está limpia de la sonará por lo tanto el camino seguro y también corroborador para tener éxito en el mundo en el sur de la tuiga es cuidar que nuestra boca se mantenga limpia y que sea bien utilizada cuidar cuando dios ve la persona trata de purificarse la ayuda a que lo logre que tengan hermosos sabajos a sabajos a sabajos les permita también una buena visión en este sabajos y que a sabajos le ilumine siempre les envíe realmente mucha mucha verajos pero no hay verajos materiales sino verajos espirituales para que entonces puedan crecer y puedan entonces recibir las materiales que tengan excelente sabajos nuevamente y buenas noches a todos nos veremos entonces el domingo durante el próximo día durante el día hasta entonces